¡Suelta, puerta, puerta! ¡Ahí está el pequeño gran guerrero, el pollo de la costa! ¡Se lo sacamos, se lo sacamos! ¡Fuelta, puerta, puerta! ¡Ahí está el caramelo! ¡Jacky Jr. dejólo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cayamanta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Acabre, amigo! ¡Se viene la vuelta persona, la vuelta maldita! ¡Se llama el caramelo! ¡Un toro y el ronco! ¡Con quien está el sensacional de la selección generense! ¡Vámonos, Jacky! ¡Ahí está el caramelo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Fueron incidentes sensacionales! ¡El Jacky Jr. ¡Listo el de la camarra! ¡Listo el de la puerta! ¡Fuelta, puerta, puerta! ¡Se llama el palomito! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga los cabezales, hijo! ¡Ahí está el caramelo! ¡Se viene la vuelta maldita! ¡La vuelta mató el caramelo! ¡Está queriendo volar! ¡Ahí está el pacífico Jr. ¡Un toro sensacional! ¡Un jinete espectacular! ¡La vuelta maldita! ¡La vuelta mató el caramelo! ¡Si quiere ir! ¡Lo tiene el dominado! ¡Ahí está mi caramelo! ¡Vámonos! ¡Hay que ponerme cabezales! ¡Le ponemos cabezales por ahí! ¡Hay que ponerme cabezales! ¡Le ayudamos en un seco! ¡Fuelta, puerta, puerta! ¡Ahí está el último! ¡Fuelta! 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 ¡